Hola, muy buenas, ¿cómo a todos chavales? Aquí está Poyori y os traigo un gameplay en el que me grabo a mí y el fondo de mi setup y estoy haciendo esto simplemente para hablar un poco acerca, un poco un blog más personal, bueno, más que personal un blog un poco diferente al resto, porque yo, bueno, hace tiempo que no subo ningún blog muchos de vosotros tampoco sabéis cómo soy, pues soy así y es la pena en que muchas personas tengan que sufrir viviéndome pero bueno, hoy os vengo a hablar un poco del tema que supongo que pondré en el título o un título parecido en el que tengo yo ahora en mente y es hablar un poco acerca de, y esto, bueno, esto simplemente lo hago porque no quiero que en mi canal todo sea gameplay y quizás también hago un vídeo de vez en cuando así quizás también os llame la atención, os atraiga, os guste, os apetezca escucharme entonces simplemente hablar un poquito acerca de un tema que se me había ocurrido hablar en uno de mis próximos blogs, que es este el caso y nada acerca de mi progreso en Youtube más o menos digamos que, bueno, en general, mi satisfacción con Youtube, o sea, con mis vídeos en general pues estoy contento de tener 14.000 suscriptores prácticamente estoy contento de que muchos me apoyéis como me apoyáis siempre dándole al like, etc. también estoy contento de que muchos vídeos consigan más de 1.000 visitas algunos vídeos destacan más que otros míos y han llegado a 5.000, 10.000 ya hablando del Call of Duty Ghosts porque otros vídeos míos tienen más de 20.000, 30.000, 40.000 visitas algunos, no todos, para nada, solamente algunos que se han dado a conocer más pero básicamente estoy, digamos, un 70-80% satisfecho con cómo me va el canal y claro, pero, bueno, si ese otro 20-30% bueno, ese otro 20% la verdad es que, ¿cómo lo podría explicar? quizás, bueno, ya sabéis, mucha gente, youtubers famosos 100.000 suscriptores, 80.000 visitas por vídeo, 60.000 visitas por vídeo habrá una cantidad muy buena, ¿no? porque podrías decir 3 de cada 4 suscriptores me ven los vídeos, etc. ¿no? y eso es básicamente lo que voy a hablar, ¿no? que es acerca de que yo, por ejemplo, normalmente por vídeo al día casi llega a las 1.000 visitas a los 2 días, 3 días ya ha llegado a las 1.000, 1.000 y poco normalmente es la media que ahora mismo tengo a veces me ha ido mejor a veces me ha ido peor pero ahora es la que tengo y eso es un poco, digamos, lo que lo que me hace a mí pensar teniendo casi 14.000 suscriptores y que solamente uno de cada 13 más o menos me vea el vídeo me vea los vídeos eso me dice a mí me deja a mí cosas para pensar me deja, por ejemplo, pensar como gente que se me ha suscrito y pasa a ver los vídeos gente que, yo qué sé se ha suscrito hace 3 años y ha pasado ha dejado en la cuenta YouTube vacía ni la toca ni nada eso, claro y eso pensando que casi todas las visitas que tengo en los vídeos son de suscriptores porque muchas veces puede ser gente simplemente que ve el vídeo lógicamente pero en general suele ser de suscriptores la mayor parte de ellas entonces tantos suscriptores y quizás hasta pocas visitas hay gente que le va peor que a mí hay gente que tiene a lo mejor 30.000 suscriptores o 40.000 y tiene 1.000 o 2.000 visitas que llega a ser un poco peor que yo la verdad y entonces eso me hace pensar que quizás no estoy subiendo todo lo que queréis porque seguramente muchos de vosotros quizás no habéis visto mis vídeos hace tiempo y como me estoy grabando a mí quizás le estoy dando la oportunidad otra vez a mi canal entonces yo no sé si todos vosotros realmente sois suscriptores activos con todos mis vídeos con la mayor parte uno de cada 10 de cada 15 entonces yo vengo un poco pues a pediros un poco vuestra opinión porque aquí pues lo más importante para mí en este vídeo es que me ayudéis para que yo pueda pues a todos vosotros los suscriptores eh dados el mejor contenido que queráis que pidáis porque yo bueno normalmente sube Call of Duty pero he subido muchas veces Battlefield FIFA he subido algún let's play de alguna parte de algún juego y les he dado oportunidades a muchos juegos pero enseguida no han sido bien recibidos por lo tanto he dicho ¿para qué voy a subir juegos que la gente no ve? ¿para qué? voy a seguir con Call of Duty entonces cuando subo mucho Call of Duty mucha gente me dice es que tienes que variar más tienes que hacer otras cosas yo pienso ya pero es que cuando hago otras cosas no me apoya nadie o casi nadie entonces eso a veces me deja un poco y digo ¿qué hago? ¿sabéis lo que os quiero decir un poco? entonces también por ejemplo cuando subo Call of Duty ese es ¿qué tipo de partidas queréis ver? ¿queréis ver partidazas de un puñado de bajas? ¿queréis ver KMS? en este caso estamos hablando ahora de Ghost porque es lo que estoy subiendo el 90% de mi canal por no decir un poco más ¿queréis ver vídeos en directo? ¿queréis ver Likes? ¿queréis ver Road to me pica el culo? o sea Road to lo que sea ¿queréis ver yo que sé algún montaje? ¿queréis ver consejos guías? porque normalmente yo de todo esto que acabo de decir el Ghost suelo hacer un abanico de todo suelo subir parte de todo en especial de lives de consejos y de partidazas esos son los que más hago y las partidazas incluyo las KM que bueno me estoy intentando sacar más pero es que la verdad entre mi conexión y todo lo que complicado que está en el canal tú te digo es que ya sabéis que es un montón de pocas balas pues es un poco complicado ¿no? todo el tema pero no hay que perder la esperanza porque yo sé que puedo conseguir más y las conseguiré y las tendréis pero es eso os pido que por favor pues me ayudéis a que me habléis un poco acerca de los comentarios de que pensáis acerca de todo esto porque hay días que estoy muy animado por la respuesta que he recibido con los vídeos que me conecto y un vídeo hace 8 horas que he subido casi mil visitas que eso para mí la verdad me alegra ¿no? mil visitas a pesar de tener 14 mil suscriptores pero hay gente que tiene 10 mil suscriptores y tiene 5 mil visitas por vídeo y yo digo ¿cómo lo harán? para mantener enganchados a casi la mitad o más de la mitad de los suscriptores con cada vídeo independientemente de lo que sea el contenido del vídeo porque yo a veces me da la sensación de que subo vídeos que tienen la misma calidad incluso mejor que gente que tiene más suscriptores y más visitas y digo ¿y por qué no yo tengo tampoco esa proporción de suscriptores que me vea el vídeo? entonces bueno yo sé que muchos de vosotros que estáis yendo del vídeo todavía me alegra de que estéis yendo el vídeo todavía porque sé que no lo habéis quitado desde que lo habéis hecho click de que no os ha aburrido por lo menos tanto que me habéis estado escuchando y eso a mí por ejemplo estas cosas me alegra que haya gente como vosotros que esté viendo el vídeo hasta este punto por eso muchas veces lo digo cuando termino los gameplays que me alegra tener suscriptores como vosotros que me estáis apoyando apoyando hasta ahora y eso son cosas que me alegra pero es que hay otros días que digo me curro los vídeos tal no llego a mil visitas en tres o cuatro días en el vídeo y digo ¿qué pasa? o sea con lo que me curro yo las cosas y a veces no recibo esa respuesta que me gustaría entonces lo único que os quiero decir con todo este rollo que os he contado que bueno espero que os haya parecido interesante también es mi opinión personal etc que en este caso yo más que dar un consejo os estoy pidiendo un consejo para que me ayudéis a que mi canal pues siga creciendo pero que lo haga de una manera que reciba mejor ayuda por parte de otros muchos no de vosotros que me ayudáis siempre sino por parte de otros de otros suscriptores quizás si sois suscriptores menos activos decidme por favor que cosas que os gustaría que os mantienes enganchados ¿no? porque yo suelo hacer muchas veces gameplays serios muchas veces gameplays divertidos gameplays o sea algo de todo tipo sobre todo de Calgut y estoy especializado digamos entonces simplemente os comento esto para que me ayudéis en los comentarios por favor y si podéis pues enseñarle el vídeo a vuestros amigos para que pues para que vean mi canal que vean que más que me puedan ayudar que me puedan valorar que me puedan dar su crítica su opinión y que me sigáis apoyando como vosotros que me sigáis apoyando siempre que podáis en mis vídeos porque la verdad es que llevo tres años ya es bastante hay gente que ha crecido más que yo en medio año hay gente que no ha crecido tanto como yo en el tiempo que yo llevo pero esto es una cosa que uno se tenga que comparar con otras personas esto realmente como estoy viendo yo es una cosa que me toca sentar en mi canal y viendo mi canal me gustaría la verdad a veces que mis vídeos fuesen mejor valorados más visitados mejor apoyados y no siempre va a ser así muchos vídeos sí que lo han sido otros no entonces yo os pido simplemente vuestra ayuda que me deis un consejo que me digáis cualquier cosa en los comentarios y si queréis más vídeos tipo reflexión tipo esto que simplemente me lo digáis y yo pues los voy a subir porque me gusta a veces hacer vlogs como este en las que bueno es mi cara y es un poco más personal entre vosotros y yo entonces bueno creo que esto es todo gracias a todos por haber visto el vídeo apoyar el vídeo bueno iba a decir el gameplay apoyar este vídeo con vuestro me gusta y nada más muchísimas gracias a todos y espero que entendáis todo lo que os he comentado nada espero que paséis un buen día hasta luego adiós gracias